... Nos encontramos con Andrés Aburto, vecino y escritor de nuestra ciudad. Buenos días Andrés. Buenos días, gracias por el espacio y por el apoyo que nos dan siempre. Así que encantado de estar con ustedes de vuelta. Bueno, tenemos una excelente noticia porque hay una presentación, una nueva presentación de tu libro Flores de Papel. Sí, es este domingo 30 a las 7 y media en la sala Gunter Blass de Cotesma. Por suerte, bueno, la primera edición que fue el año pasado se agotó, se logró el objetivo que era de mi parte recaudar para apoyar chicos de las escuelas públicas. Entonces este libro que sale este año en la feria ya está próximamente en llegar, así que más que contento por lo logrado y más que contento porque esto también fue un fin que hicimos en conjunto con Ediciones de La Grieta y con amigos como, por ejemplo, Leonardo Tudanga, que también apoyó esta causa, así que satisfecho y realmente muy gratificante todo este camino hecho el año pasado hasta ahora, así que contentísimos por eso. Andrés, vas a hacer también un homenaje este domingo, contanos un poco. Sí, es un pequeño y humilde homenaje a Miguel Camino. La verdad que me puso muy contento el hecho de poder en esta nueva edición incluir un poema a quien fue el primer poeta de San Martín de los Andes, al hecho de homenajear su paso por el pueblo, su estadía. Él fue presidente de la Biblioteca Popular 9 de Julio. Y bueno, dentro de La Grieta también está Ana María de Mena, que hizo un trabajo periodístico muy importante sobre su vida, sobre su obra. Así que nos va a estar acompañando también este domingo con fotos inéditas del escritor y poeta y también con una reseña de lo que es su biografía. Pude también comunicarme con la bisnieta, Mariana Camino, que cuando le conté la noticia de que iba a hacer un homenaje a su bisabuelo, se puso muy contenta. Así que me transmitió que estaba feliz por el hecho de que haya incluido un homenaje a su bisabuelo y que, bueno, si podía y si existía la posibilidad de que ella estuviese acá, también iba a estar presente. Así que eso también me pone muy contento y me pone muy contento también compartir con la comunidad el hecho de reconocer el trabajo de quien estuvo por el pueblo y quien reconoció la belleza del pueblo y de su gente a través de sus letras. Andrés, también va a haber música ese día. Sí, por suerte nos acompaña Gustavo Tutanosky en una previa también de lo que va a ser su presentación en el teatro. Así que nos va a deleitar un poco con su música, con sus canciones, con su nuevo trabajo, un poco haciendo un anticipo de lo que va a ser su fiesta, le digo yo siempre, en el teatro, que va a ser en los próximos días también, después de la presentación de mi libro. Así que más que agradecido a él y a su generosidad por haber querido nuevamente participar en una presentación de mi libro. Él estuvo presente en la primera y, bueno, desde ahí entablamos una amistad muy linda y en conjunto también con Ediciones de la Grieta, así que realmente muy satisfecho por eso. Bueno, Andrés, felicitaciones y muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio que nos dan siempre, transmitirle, bueno, a toda la comunidad, gracias por el hecho de haber apoyado este camino que hice y que empecé a hacer a partir del año 2013. Y, bueno, a la gente de mi trabajo, a la cooperativa obrera, al área de cultura, que también me apoyó el año pasado cuando fui a Neuquén, a Julia de Iblacio, a Walter Rescano, que son, bueno, son los representantes de Bahía Blanca y que, bueno, que me dieron una mano en ir a la capital, en ir a presentar, en ir a mostrar todo lo que hago. Y a toda la comunidad y a todos los que hacen posible, bueno, que hoy todavía siga escribiendo y pueda seguir también, como digo yo, trabajando para incluir, porque siempre, bueno, lo recaudado tratamos de también hacer con eso un apoyo a las escuelas públicas y a los chicos para que también puedan escribir y también puedan tener el sueño de editar algún día y de hacerse ver a través de sus letras. ¡Gracias!